Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Al nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Ricardo, Yasbeth, Arturo, ¿qué me cuentan? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Ricardo? Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo vamos con la plataforma? Cuéntenme. En la que ya terminé toda la semana. ¡En serio! ¡Mire, lo felicito! Ya terminó todito, todito. Sí, todo, todo. ¡Ay, lo felicito! ¿Y con qué porcentaje concluyó? 100%. ¡100%, muy bien! Ricardo Pérez con el 100%. Lo felicito. ¿El examen también ya lo hizo, Ricardo? Sí, ya lo hice. ¡Ay, mire, me alegra mucho! Entonces, ¿ya le aparece habilitado su certificado? Sí, sí, me aparece. Ok, muy bien. Le recomiendo que todavía no lo descargue. Le recomiendo que esté seguro de que no va a hacer ningún cambio en ningún ejercicio. Porque una vez usted lo descargue, ya usted no tiene acceso a modificar nada en la plataforma, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, pero lo felicito. Muy bien. Y sigamos practicando. Eso no termina acá, ¿verdad? Sí, gracias. Ok. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Cuéntenos. Bien. ¿Y la plataforma? ¿Cómo vamos en la plataforma? Yo voy en el centro, en el examen final. Muy bien. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Tiene algún ejercicio que quiere que veamos? Ah, hay uno que no mucho lo entiendo. El, el cinco. Eh, uno. ¿Cinco? El cuarto. El cuarto ejercicio del, del examen final. Ok. Estamos en el examen final. Vamos entonces. Acá. El cuarto ejercicio es, use the correct present continuous form. No, apenas uno, dos, tres. El cuarto, pero. ¿Será este? No, el anterior. El anterior. El anterior. Este. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Está cargando? Vamos a ver acá. ¿Será este? Sí. ¿Este? No. 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 No era el otro que tenía. Ese. Este. Choose the correct answer to the question. Este. Sí. Ok. Hagámoslo entonces. Hagámoslo entre todos. Vamos a ver, mire. Is this su scarf? Maybe they are Katie's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they are hers. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Quizás, yes, they... ¿De qué estamos hablando? No sé. ¿Qué es scarf? Lo vimos cuando practicamos con la ropa. ¿Qué es scarf? Es como corbata que se pone en la cuello. Es bufanda. Muy bien. Muy bien. Bufanda. Muy bien. Vamos a ver entonces. Maybe they are Katie's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they are hers. ¿Cuál podrá ser? No, it's not hers. It's mine. Ok. Vamos entonces. Muchas gracias. Vamos a ver. Whose boots are these? Vamos a ver las opciones. Maybe they are Katie's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they are hers. ¿De quiénes son estas botas? Maybe. Maybe. Ok. Maybe they are Katie's. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces. Are these lisas gloves? Yes. Que son de lisas los guantes, ¿va? Que si estos son los de lisas. Sí, los guantes de lisas. Maybe they are. Pero si usted pregunta are these, si usted pregunta are these, la respuesta tiene que iniciar con yes or no. No, pues sería yes, they are. Ok. Yes, they are hers. Ok. Aquí vamos a ver. Mire, whose hat is this? ¿De quién es ese sombrero? Veamos acá. Sería no, hasta sería no Katie's. No, porque aquí está preguntando, mire, la pregunta es ¿de quién? Aquí la respuesta no es sí o no, porque es ¿de quién? Creo que es suyo, ¿verdad? Ok. Are these Peters and Katie's coats? Vamos a ver si estos abrigos son de Peter y de Katie. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es? Son estos. No, they aren't theirs. Ok. No, they aren't theirs. They are ours. Esta, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Vamos a ver acá. Miren cómo nos va. ¡Yay! Muy bien, muy bien. Los felicito. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Estamos bien entonces? Sí. ¿Yes? Ok, Alejandro. Muy bien. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra sección de la plataforma que quieran que vayamos y la desarrollemos juntos? ¿Hay alguna? Yo, teacher. Ok. Very good. Dígame. Vamos a ver. Es el siguiente siempre, pero es de contestar. Entonces, ahí sí me quedé. ¿Es el siguiente? ¿Siempre tiene un examen? Sí, siempre. Ok. Porque ese sí me ha costado. ¿Será este? No. Vamos a ver. Porque es el escrito. ¿Es este? No, ¿verdad? No. No, veamos el anterior. No, es de seleccionar. No, creo que es este. Segundo. Es este, ¿verdad? Es. Es. Nada más que ya está, ya lo habíamos hecho juntos, por esa razón ya están las respuestas. Pero con mucho gusto lo que le quiero decir es que no lo tenía en blanco por esa razón. Eso es lo único. Ah, ok. Ok. Vamos a ver. Ejemplo. What's your name? What's your name? My name is Tim. Usted lo que tiene es... Pero, ¿verdad que esa fue siempre de la primera evaluación? Sí, sí, sí. Ah, ok. Esta sección está igual. Muy bien. Ok. My name is Tim. Entonces, usted hace la pregunta. No, they are not in Perú. They are in Canada. In Canada. Are your parents in Perú? ¿Verdad? Vamos entonces. Yes. No, they are not... They are not from England. They are from Australia. Yes, from Australia. Entonces, la pregunta vamos con... Are they... Are they from England? Very good. Aquí, vamos a tener cuidado que al inicio vamos con mayúsculas. No hay un espacio acá. Y también England va con mayúsculas. Además, hay que agregar el signo de interrogación de sierra. ¿Ok? Ah, yo creo que por eso quizás no me... Porque no le agregaba el signo de interrogación. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. We are from New York. New York. Where are you from? Where are you from? Very good. Y las mismas recomendaciones. Iniciamos con mayúsculas. Cerramos con signo de interrogación de sierra. ¿Verdad? Yes, teacher. Ok. I think she's 22. How old is she? How old is she? Igual. Sin espacio al inicio, con inicial mayúscula, con un signo de interrogación al final. Vamos a ver. Número cuatro. No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. Ok. Is your first language is Spanish? Yes. Is your first language is Spanish? Igual, mire. Spanish con mayúscula. Luego, signo de interrogación de cierre. E iniciamos con mayúscula igual. Ok. Ok. Y la última. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Are you Japanese? Very good. Japanese con mayúscula, al inicio de la pregunta con mayúscula, y luego el signo de interrogación de cierre. Ok. Ok. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Yes. Very good. Thank you. You're welcome. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que hagamos juntos en este momento? ¿No? ¿Estamos bien acá? Muy bien. Si surge algún ejercicio, me dicen y nos venimos. Ok. Vamos a continuar entonces. ¿Qué estuvimos practicando anuncio? A ver, ¿quién me recuerda? Las estaciones del año. Very good. And the activities. Remember? Yes. Activities in the different seasons. Very good. Ahora tenemos, mire, different activities. Let's repeat, please. Dance. 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 Read. 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 Swim. 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 Go for a walk. Go for a walk. For a walk. For a walk. Ok. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Very good. Very good. Ok. Vamos a ver. Play tennis. Sleep. Play tennis. 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 Go shopping. 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 Ok. Very good. And watch a movie. 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 Ok, very good. Go to work. Go to work. Go to work. Ok, very good. Ayer estuvimos practicando con otras actividades. Ahora tenemos estas ocho adicionales. Entonces, vamos a hacer algo. Los voy a enviar a los breakout rooms y ahí cada grupo va a elaborar un listadito de las actividades. Entonces, go to work, dance, swim, eat. Teníamos otros ejercicios, ¿verdad? Play basketball, play football. Recuerden que con eso estuvimos practicando el día de ayer. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Muy bien. Siempre tres participantes, ya ustedes saben. Ok, please click on join. I send you the invitation. Click on join. Yeah, thank you. Very good. Very good. Yes. Just bet. Araceli, Maggi, Manuel. Araceli. Veamos. Muy bien. Manuel y Just bet. Manuel, por favor, click on join. Manuel. Manuel. ¿Recibió la invitación? Ok. Entonces, si gustan cada uno, vamos diciendo entonces como una actividad hasta que ya no tengamos como alguna. Ok. Ok. I... I... I win? Ok. And play football? Why play football? Oh, ok. Yesterday, guys... I... I watch TV. Ok. I... 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 Wash... The dish. Um... I go to work. I go to work. Uh-huh. I sleep in the afternoon. I... For my hair every day. I play basketball. ¿Cómo sería pasado de golf? When. ¿Perdón? When. I went. I went. I went to. I went to. Cinemark. Okay. I. I. I walk. In the computer. I listen. Music. I listen to music. I listen to music. I listen to music. I listen to music. There. I got. Ben. I go to the part. The. Everything. I go to the supermarker, I listen to music. In the morning, in the winter I go, I go to sleep, in the winter, I go to the cinema, in the winter, I play tennis, in the winter, I go shopping. Well, I'm going to mention some. How do you say this? Once, I think it's one. How do you say this? Two times. Two times. Two times. Every day. Okay. I clean my desk. I teach my students. I warm every weekend. Okay. I eat typical food. I visit my parents. I visit my parents. Hi. Thank you. Okay. Okay. Me lo llevo. Hoy me lo llevo. Okay. Okay. Very good. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Hemos estado practicando. Hemos estado practicando con diferentes actividades, ¿verdad? Different activities. Different activities. Okay. Different activities. Different activities. Okay. Vamos a ver acá. Okay. Muy bien. Seguimos entonces y mire lo que vamos a hacer. Vamos a recordar el uso de simple present WH questions. ¿Cuándo usamos WH questions? Cuando necesitamos en la respuesta una información específica. La respuesta no es sí o no, sino que es una información específica. Por ejemplo, what sports do you play? Y la respuesta, I play hockey and baseball. Victor, what sports do you play? I play hockey and baseball. Thank you very much. Okay. Seguimos aquí, mire. Who. Cuando estamos hablando de alguien, ¿verdad? Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Very good. Si usted se fija, la respuesta no es yes, no. La respuesta es la información referente a lo que nos están preguntando al inicio, ¿verdad? Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Okay. Where do you play? When we talk about where, we are talking about a place. Where do you play? We play at Hunter Park. We play at Parque Cuscatlán. Right? For example. Okay. How often? You are talking about a frequency. How often do you practice? We practice once or twice a week. Yes. Once. Twice. Two times. Right? Very good. Okay. When do you practice? When is a time or a date? When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. What time? Si usted ve esa información bien específica. Vamos a repetir primero. Lo vamos a hacer juntos y luego vamos a practicar. Vamos a ver. What sports do you play? I play hockey and baseball. Let's repeat. What sports do you play? I play hockey and baseball. Okay. Who do you play baseball with? Who do you play baseball with? I play with some friends from work. I play with some friends from work. Okay. Let's begin again. Next. Where do you play? Where do you play? We play at Hunter Park. We play at Hunter Park. Okay. OK. How often do you practice? How often do you practice? We practice once or twice a week. We practice once or twice a week. Okay. When do you practice? When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. We start at 10 o'clock in the morning. Okay. Lisette, what sports do you play? I play hockey and basketball. In baseball, very good. Okay, Héctor Reyes, who do you play baseball with? I play with some friends from work. Okay. Arturo, where do you play? We play at Hunter Park. Nice, very good. Ronald, how often do you practice? We practice once or twice a week. Once or twice a week, very good. Ricardo, when do you practice? We practice on Sunday. Nice, very good. Let me see here. Jasvet, what time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Very good. Kenya, what sports do you play? I play hockey and basketball. And baseball, very good. Baseball. Araceli, who do you play baseball with? Araceli? Araceli? Freehand from work. Okay. Let me see here. Manuel, how often do you practice? How often do you practice? We practice once or twice a week. Yes, very good. Once or twice a week. Very good. Alejandro, when do you practice? We practice on Sundays. Very good. On Sundays. Victor, what time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Very good. Very good. Nice. Okay. This is what we're going to do. I need you to please take the screenshot of this picture. Can you please take the photo? Okay. Yes? Ready? Ready. Yes, Victor. Everybody? Yes. Okay, very good. Now we're going to practice. What we're going to do is the following. Number one, I need you to ask and answer the same questions that we have in the picture. And then, number two, I need you to create new questions and answer them. Okay? ¿Estamos bien con lo que vamos a hacer? Yes. Yes? Very good. Okay. Let's go. Let's go and practice. Vamos a cambiar de grupos. Very good. Please, click on join. I sent you the invitations. Please. Click on join. Click on join. Very good. Yes. Thank you. Click on join. Please, click on join. Thank you, Victor. Manuel, please. Thank you. Manuel, please, click on join. Manuel. Así como lo practicamos con él y posteriori que creamos diferentes respuestas. Ajá, correcto. Cada uno que se le ingenie para cambiar la respuesta. Si gusta, ¿por qué no rotamos a alguien que comienza con las preguntas? Y ustedes responden. Voy a hacer las preguntas yo. La primera la contesta uno y luego la segunda el otro y así vamos hasta que terminemos. Sí, nos vamos rotando, sí. Sí, yo voy a hacer todas las preguntas primero. Perfecto. Perfecto. ¿Qué sport do you play? Hector? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? Kenia. I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice one or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Se gusta. What day are you practice? We practice on Sunday. We start at 10 o'clock in the morning. Ahora es el segundo ejercicio, ¿verdad? Que hay que crear diferentes respuestas. Ajá. Sí, 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 sí. How often do you practice? We practice once or twice a week. No, no, no. Paola, sí. No, no. No, no. No, no. Yeah, yeah. When do you practice? Y como no lo a entender, ¿verdad? ¿Cuál es la hora de comenzar? ¿Dónde jueces el báserball con? 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 Tengo jugada con algunos amigos del mundo. ¿Dónde jueces? ¿Dónde jueces el báserball con? ¿Puedes responder la pregunta? ¿Dónde jueces el báserball? Y que cada uno... ¿Cuál es el báserball? ¿Dónde jueces el báserball? Me jueces el báserball. ¿Quién jueces? ¿Cuál es el sport que juegas Héctor? Yo juego con mi familia y con algunos amigos. ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia? Esa es la pregunta. Sí, sería... ¿Cómo inicia? No. No. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia? yes good when do you when do you when do you watch when do you watch the movie and do you get up you get up me levanto es correcto get up 5am ok continue continue vamos a ver where are you from I'm from in Zaragoza where are you from no I am from Zaragoza I am from Zaragoza can you answer what sport do you play I play football football and baseball who do you play baseball with I play with my brother and my father and where do you play we play at Barraza Stadium ok ok how often do you practice practice we practice twice twice a week ok muy bien when do you I'm sorry lo voy a interrumpir porque les quiero mostrar la siguiente imagen voy a interrumpir lo que están compartiendo ok 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 vamos entonces estamos acá vamos a ver permítanme ok ok vamos a quedarnos haciendo mire este ejercicio necesito que le tomen una foto y que lo hagan juntos vamos a completar dos conversaciones usando la correcta WH word y después vamos a practicar pero primero lo van a completar ustedes ok ¿tienen ya la fotito? sí ok yes los dejo practicando entonces ok thank you ok practicing right yes ok voy a interrumpir su práctica me van a disculpar con permiso pero les quiero mostrar la siguiente imagen porque es el siguiente ejercicio que van a hacer en este momento acá les voy a dejar me hacen el favor y toman la foto de estas dos conversaciones ¿verdad? y se van a quedar ustedes trabajando ubicando aquí la correcta WH word para completar las conversaciones y luego a practicar ¿tenemos ya la foto? yes yes everybody ok yes ok bueno los dejo practicando entonces thank you ok continúen I play football and yeah béisbol ok very good bueno lamento interrumpirlos pero necesito mostrarles la siguiente imagen voy a interrumpir compartiendo ok ok vámonos les voy a dejar dos conversaciones para que ustedes las completen acá están miren usando la correcta WH word después empiezan a practicar pueden por favor tomar otra imagen thanks teacher ok ready yes teacher yes ok bueno a practicar me voy y los dejo ok ok i go to the church never i never go to the church muy bien i never i never go to the church ok very good vamos a ver los voy a interrumpir lo que están compartiendo porque necesito mostrarles la siguiente imagen ok ok vámonos entonces y en este momento les voy a dejar acá la dos conversaciones para que ustedes completen los espacios con la WH word que corresponde tomen por favor una foto verdad para que empiecen allá a practicarla listos listos con la foto me dejan saber por favor listo ok very good muy bien sigan practicando entonces verdad con las conversaciones y al ratito me los llevo a la aula ok arely oya hola comienza o comienzo voy a comenzar i watch sporting tv every weekend real ajá en la en casa en casa en la misma vea hace dos preguntas ajá donde ves donde usualmente ves en casa le pregunta después no at my friend house en la casa de sus amigos he has already built he has already built ellos tienen un gran televisor ajá ahí sería el where ajá entonces le damos el when y el where y el otro sería el otro sería vamos a ver hubo el otro dice que que va who who do you like reading who do you like when do you play el who no porque mire la respuesta oh about once a month a qué se refiere la respuesta how often es como frecuencia muy bien muy bien how often do you go bike riding muy bien how how often how often how often how often how often do you go bike with about once a month i love i love i love go to bike with you every sunday i go every sunday i go i go every star of it yes when do you when do you often do you go o puede ser what time what time jaceli va a ser what time do you go do you go usually at about once one o'clock el otro el otro el otro la última la última con with la última es dijimos who ¿Con quién? ¿Con quién usualmente vas con mi hermana? Ok, correcto. Tal vez... Si gustan, entonces practiquemos, porque creo que las tenemos ya armadas. En el primero era, dijimos... Creo que era, ¿cuándo? ¿Cuándo normalmente ves el soccer? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, ok. ¿Cómo hacemos? ¿Lo leemos uno cada uno? ¿Lo leemos una vez cada uno? ¿O cómo lo hacemos? Vamos diciendo una cada uno. La A y la B. Ajá. Ok. Una oración cada uno. Comienzo. Sí, sí. ¿I watch sport on TV every weekend? ¿Really? La otra dice... Do you bike a reading? Y la respuesta es... Oh, arabo once a month. Una vez a la semana. ¿How often? Eso creo que es... ¿How often do you go bike riding? Bike riding. Yes, how often. Bike riding. Very good. En la anterior, teacher, en la number one letter B. Ok. Sería... Veamos, hagámoslo. I watch sports on TV every weekend. Really? ¿I watch sports on TV every weekend? ¿What? Soccer? It's my favorite. Yes. Ok. Entonces, en la otra serie. En eso habíamos dicho que era... When. 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 When do you usually watch soccer on Sunday afternoons? ¿Y la otra? Ajá. En eso yo... Yes. And where do you usually watch it? ¿Dónde? At home. Porque es donde. Ajá. No. Yo pensaba que era who. No, no, no. No tiene who ni with. Ajá. Ajá. Es when. Ok. Sigamos con la segunda. Dijeron. How often. Eso sí. Ok. How often do you go bike riding? How often. Oh, about once and a month. Ok. I love. Ajá. I love to go bike riding. I go every Saturday. Really? What? No. What time? Yes. What time do you go? Ah, what time? What time do you go? Ok. Usually at about one o'clock. Oh, yeah? Oh, yeah. Yeah. No, no, no. Y aquí, ¿cuál sería? I need to listen to who. 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 Bien. Who do you usually go with? So, my sister. Come with us next time. Very good. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? Ok. Ok. ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? Sí, muy bien. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien. Los felicito. Miren, he estado practicando muy bien. El día de mañana vamos a continuar con este contenido, la WH Question, y vamos a iniciar también con el siguiente contenido que es hablar de habilidades. Así es que vamos a continuar. Les invito a que nos damos en la plataforma. Esto es muy importante que terminemos la plataforma pues lo antes posible para evitar que se nos acumule material al final. Les recuerdo que ya solamente tenemos mañana y el día jueves y estamos terminando las videoconferencias. De manera que si tienen algún ejercicio que ustedes deseen que desarrollemos juntos, les dejen saber el número y nos vamos directamente a practicar. ¿Verdad? Vamos a aprovechar estas últimas dos videoconferencias para aclarar todas las dudas que tengamos respecto al uso de la plataforma, los ejercicios, ¿verdad? Y los contenidos también. Sí, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. A nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su participación activa de siempre y por su asistencia puntual. Y les espero el día de mañana. ¿Verdad? Si es que tarea, la plataforma. Ya ustedes saben. Ok. Ok. Have a good night. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow.